¡Sálvete, amigos y amigas demorreligiosos! Hoy queremos hacer un vídeo tanto especial porque nos hemos enterado que a finales del mes de junio hubo un, entre comillas, debate en el canal de un youtuber famoso, Jordi Wilde, en el que se debatía sobre distintos aspectos y entre ellos la historia de Roma. El debate consistía en ver entre los científicos que son más o menos youtubers también contra los conspiranoicos terraplanistas que así se definen liderados por este Mr. Tartaria que tiene sus vídeos y blogs, etc. El problema, el motivo real de hacer este vídeo es el problema de dar voz, darle micrófono, darle una tribuna a este tipo de personas que están propagando una serie de ideas de propagandas, de pensamiento acrítico es decir, sin una revisión experimentada sin una revisión por parte de otros científicos consolidados en la materia y están haciendo y reconstruyendo la historia a su forma de ver y esto es un peligro porque a día de hoy estamos en un momento de la posverdad del posmodernismo actual que está deconstruyendo y reconstruyendo la historia, en este caso a su imagen, a su manera de ver a su ideología digamos, está construida en base a sus ideologías incluso políticas en este caso tenemos a unas personas ahí veis a los de la izquierda en los que crean una historia en este caso tocan la historia del Imperio Romano y está calando en una población en una audiencia generalmente joven, muy joven que y en otros adultos pero más adultos pero están deconstruyendo ese pensamiento que se tiene de la ciencia de la historia de la arqueología y se lo están inculcando a unas o a unos jóvenes que les entra muy bien las imágenes además él habla se expresa bien tiene solidez en la forma de hablar no en la argumentación pero sí en la forma de hablar y eso cala muy bien entra muy bien sobre todo porque son vídeos generalmente vídeos cortos vídeos donde hay mucha audiencia en las redes sociales también te te aconsejan ¿no? sobre qué vídeos qué vídeos ver etcétera etcétera se hacen virales ¿no? en este sentido claro estos vídeos refuerzan también ideas de de ser vagos y me explico el ser vago no quiere decir que no veas vídeos o oigas podcast en absoluto quiere decir que quiere decir que solo te creas lo que aparece en los vídeos y lo que está haciendo es que evites leer libros y leer artículos científicos de especialistas consolidados en la materia me da igual la materia científica que sea pero está evitando que leas y estos conspiranoicos se se combaten se luchan mediante tres formas leer leer y leer cuando tú lees ahí estás luchando y estás combatiendo contra conspiranoicos como este donde dicen y ahora vamos a ver en el vídeo que el imperio romano no nace en la península de Tarifa sino que nace en Kiev en Ucrania o en Rusia y estamos viendo que estas ideas de la posverdad o posmodernistas calan en una juventud en la que se les está enseñando desde las escuelas ciertas ciertas ideas que están bien dentro de lo que es el mundo escolar o el ámbito escolar pero no son suficientes en muchos casos no son suficientes y estamos yendo hacia una sociedad cada vez más individualizada más polarizada menos colectiva con menos empatía sobre todo empatía histórica y que es el germen es abono para pensamientos como este para creencias como estas y dejar plantada esta semilla de que lo que nos enseñan en las escuelas es mentira yo muchas veces a mi alumnado tanto en la universidad como en las conferencias o clases que he dado en algún colegio o instituto les digo siempre que duden de lo que les estoy explicando pero una cosa es dudar y otra cosa es negar lo que yo estoy diciendo dudar quiere decir que busques de forma científica lo que yo estoy diciendo a ver si es verdad o no es verdad o si hay otras opiniones que podemos debatir perfectamente y es sano y es loable y es necesario absolutamente hacer debates históricos como por ejemplo se hacían en los años 80-90 de literatura de filosofía por desgracia ya perdidos a día de hoy porque la sociedad eso ya no lo aguanta entonces es necesario porque podemos opinar basados en unos argumentos y unos datos sólidos en cosas por ejemplo que el imperio romano por ejemplo en vez de tener 50 millones de habitantes tenía 60 podemos debatirlo con datos comparación que un edificio no es de color verde sino que era de color rojo podemos comparar datos perfecto también podemos utilizar otras ciencias la historia y la arqueología son ciencias también igual que la filología igual que las matemáticas igual que la química igual que la física o la geografía o la ingeniería o la medicina son ciencias aunque sean de humanidades o de letras también pertenecen a las ciencias las ciencias no es sólo numeritos no es sólo números no es sólo fórmulas que es muy interesante es muy necesario pero también la historia y la ciencia utilizamos fórmulas y utilizamos números por decirlo así como identificativo de la ciencia y aquí está el problema esto es otro de los grandes problemas en los que estamos en la educación general en el mundo en el que siempre identificamos números con ciencia letras con humanidades y que una es más fácil que otra y que las humanidades o las letras no son ciencia porque no tienen número no tienen operaciones de fórmulas y no tienen compuestos químicos mientras que los otros sí entonces debemos desechar también esta idea como también tenemos que desechar la idea de que existe una élite alunaki o humana o como queráis querer es decir que nos dice una élite histórica arqueológica que nos dice que estudiar que investigar que divulgar o que publicar tampoco existe eso a mí nadie me ha dicho tienes que investigar esto pero no investigues lo otro y no conozco a ningún historiador o historiadora dentro del mundo de la arqueología que digan no me han dicho que yo tengo que estudiar esto y no esto otro porque a las élites no les conviene no eso no existe quitémoslo de la cabeza esas conspiraciones porque absolutamente no existen ¿vale? os pongo el vídeo y esto ahora que que recuerdo me viene a la a la mente una cuestión muy interesante y que os recomiendo que veáis porque me acabo de acordar de una película que se llama eh negación eh eh o o denial ¿no? en inglés eh donde eh se niega por parte de un periodista llamado David Irving se niega el holocausto nazi contra los judíos y denuncia a una historiadora llamada Deborah Lipstadt es un caso real pero llevado al al cine y eh donde ella tiene que refutar con datos con documentación con fotografía se va a los campos de exterminio alemana polaco etc y comprueba que y afortunadamente en el juicio se demuestra que esto existió y gana el juicio ¿no? pero a donde vamos es que esta posverdad que ya empezaba en esos años 80 o 90 de forma más o menos tímida ahora con las redes sociales muy eh virales eh todas estas ideas porque el internet y las redes sociales ya lo sabéis es un campo enorme para decir todas estas eh patochadas ¿no? pero también para hacer cosas serias para coser hacer cosas divulgativas científicas eh de peso eh científico ¿no? como esta que por ejemplo estamos haciendo o modestamente intentamos hacer entonces la cuestión es que toda esta deconstrucción de la historia tenemos que reflexionarla tenemos que criticarla y tenemos que eh luchar y combatir y aquí viene un una cuestión importante es no darles voz ni voto a a estas personas que hablen de historia en este caso lo mismo para otros campos de la ciencia por supuesto porque él la historia en general es muy fácil de hablar todo el mundo puede hablar hay aficionados a la historia me parece maravilloso que haya aficionados a la historia yo soy personalmente aficionado a otras cuestiones no de letras y me encanta pero no escribo un artículo no escribo un libro no escribo un blog hablando sobre problemas de cardiopatía o de la física o de ingeniería o etc etc ¿no? de fórmulas matemáticas lo que si utiliza la historia la arqueología por ejemplo es estas otras ciencias como herramientas necesarias fundamentales para entender aspectos de la historia como por ejemplo podíamos entender utilizar la herramienta de la medicina o un médico una médica que nos hable sobre las pandemias o las gripes las pestes o enfermedades determinadas que ocurrieron en la antigüedad fantástico o la física para por ejemplo como construir las pirámides de Egipto fantástico por cierto construidas un paréntesis construidas por humanos no por extraterrestres como piensan aquí algunos de estos entonces en este sentido podemos utilizar todas estas ciencias auxiliares a la historia igual que viceversa ¿no? pero yo no voy a hablar de medicina ni nada de esto veamos el vídeo pues y vamos a son 45 46 segundos lo vemos entero y lo comentamos o sea por daros un ejemplo ellos están ya calculando que la ciudad de las siete colinas no era Roma era Kiev todo el imperio romano fue en Rusia y luego bajó hasta la bota itálica y están teniendo pruebas y las están demostrando el imperio romano nació en la zona de Ucrania lo que es Ucrania o sea es un ejemplo para decirte de que yo cuando lo leo por primera vez digo ¿pero eso dónde lo leíste? o sea hay arqueólogos que están no perdona hay un equipo de trabajo en México y un equipo de trabajo en Rusia y son científicos y tengo información porque yo contacto con ellos y me pasan los estudios semanales de cómo están sacando todas las conclusiones y son físicos científicos matemáticos o sea que estamos hablando de que son científicos y están desmontando la historia tal como la conocemos bueno vayamos por partes como dijo Jack el destripado la historia es que él empieza diciendo es que hay una serie de científicos ¿no? como si los historiadores los arqueólogos arqueólogas no somos científicos por supuesto que sí lo somos lo hemos dicho antes ese grupo que no nombra de personas con nombres y apellidos del grupo de México o de Rusia no los cita generalmente la historiografía mexicana o iberoamericana y sobre todo sudamericana se ha centrado más en el derecho romano y hay artículos publicaciones de libros fantásticos de Buenos Aires de México hablando de derecho romano y son fantásticos dentro de su de su campo y hablar maravillosamente de esto ¿no? pero se centran también en la etnografía en la historiografía local arqueología precolombina todo esto maravilloso pero no hay unos grupos fuertes que hablen sobre historia de Roma al menos no tanto como por ejemplo puede haber en Europa y de Rusia mucho menos que hablen de del imperio romano ¿vale? entonces no hay nadie conocido ni por un lado ni por otro claro lo que Jordi Wilde le pregunta bueno hay arqueólogos lo cual me parece buena buena pregunta y lógica por otro lado le dice no perdona hay científicos es decir estás diciendo que los arqueólogos o historiadores no somos científicos ahí es donde está lo que tenemos que combatir también el que asumamos por la sociedad de hoy de que las humanidades las letras son ciencia también no es ciencia versus letras no no es que todo está unido todo está unido y él está diciendo no es que hay físicos científicos no sé cuál matemáticos en definitiva científicos que están demostrando que Roma nació en Kiev en Ucrania la parte de la zona de Rusia esto es esto es es tremendo por no decir otra palabra malsonante es tremendo porque no hay prueba ninguna ni arqueológica ni filológica ni histórica en absoluto de que eso fuera de ahí y esto es otro problema y es otro problema ¿por qué es un problema? porque los científicos serios de verdad no debemos estar refutando estas ideas de forma constante porque es una pérdida de tiempo y es una pérdida de tiempo para el avance científico real objetivo y por eso no podemos estar refutando y refutando lo que es evidente lo que es evidente igual que en biología hay una serie de cosas igual que en matemáticas hay una serie de cosas que son evidentes uno más uno dos no hay más pero lo que no podemos hacer es deconstruir una historia y hacerla nuestra imagen y semejanza con gente como esta por otro lado dice los informes los estudios le mandan semanalmente bueno no sé si sabréis seguramente sí que los estudios en arqueología y hemos estado en algunos yacimientos arqueológicos excavando se tarda una serie de días cinco seis días una semana en eliminar todos los escombros y toda la tierra que se ha ido depositando encima de una estructura de piedra sólida construida por la humanidad en el pasado o hasta encontrar una tumba o hasta encontrar una serie de objetos de la zona se tarda eso es decir que para empezar ahí y luego la segunda semana ya se empieza a excavar un poquito más pormenorizado y la tercera semana y la cuarta y la quinta y la sexta y podemos estar así perfectamente medio año excavando una zona para encontrar y decir una serie de conclusiones más o menos sólidas sobre un área específica excavada más lo que seguramente sabréis a la hora de hacer un artículo ya no te cuento un libro que se tarda mucho más un artículo científico de 15-20 páginas algo sólido algo bonito algo contundente se tarda entre un mes y tres meses o cuatro meses en escribirlo porque tienes que recopilar la información buscar los datos preguntar a las fuentes y a redactar ese artículo más el tiempo que se dedica a la publicación que puede ser otros seis meses un año o quizás alguno más entonces fijaos que este mensaje que está diciendo esta persona cala en una juventud que no sabe cuál es el método científico no sabe cómo es las publicaciones en la actualidad lo que se tarda en hacer una excavación arqueológica lo que se tarda en hacer y publicar un artículo o un libro no te pueden pasar informes semanales porque no existen segundo el tema de que haya físicos y matemáticos pero no hay ni arqueólogos ni historiadores en ese momento lo cual volvemos a esa idea ¿no? de los números de que los físicos y los matemáticos son la ciencia mientras el resto no un físico no pinta nada a la hora de hallar una serie de cosas referente al origen del imperio romano en esa zona que por supuesto es indiscutible que es falso pero tenemos que discutirlo y por desgracia perdemos el tiempo por eso este vídeo ¿no? en este vídeo combativo contra este tipo de ideas combativo contra este tipo de pensamientos de cierta ideología extrema y conspiranoicos que deconstruyen y reconstruyen la historia a su imagen y que debemos luchar desde las escuelas desde la docencia desde la divulgación desde la historia en todos los campos posibles a este tipo de personas y apartarles de la vida divulgativa y ellos y censurarles en este sentido porque esto no es permitido no debe ser permitido no se le debe dar voz ni voto ni tribuna alguna para poder decir las patochadas que dicen en este sentido y debemos ser críticos y combativos a más no poder y me enfado porque este tipo de cosas tocan la historia y manipulan la historia cosa que es muy peligrosa muy peligrosa por eso el hecho de que personas como esta diga incluso como ellos se definen terraplanistas dice que de Kiev de zona de Ucrania Rusia bajaron a la península itálica a la bota itálica bueno si es plano no pueden bajar entonces estás haciendo una contradicción porque realmente es esférica la planeta esférica achatada por los polos por tanto ahí si se baja si baja a la zona pero aún así a pesar de esta contradicción del terraplanismo no existe ninguna evidencia de ningún tipo ojalá ojalá de la presencia romana en Ucrania o en Rusia ni mucho menos la fundación tampoco voy a decir ni explayarme porque todos lo sabéis que Roma fue fundada en el Lazio en la zona central de la península itálica y hasta aquí ya está el debate construido y hasta aquí lo que dicen ellos está ya echado por los suelos dicho todo esto nos gustaría saber vuestras opiniones vuestras ideas que hay que hay que para ponerlo en los comentarios que es lo que pensáis que es lo que creáis oportuno y sobre todo que reflexionemos pensemos todos juntos todas las personas juntas que reflexionemos sobre la sociedad que estamos construyendo a día de hoy con esto de la posverdad y la posmodernidad porque estamos creando una sociedad muy individualista una sociedad polarizada como decíamos antes y una sociedad en la que cala mensajes de esta ideología y esta extremidad y esta conspiración que deben ser absolutamente marginados combatidos y censurados esto si debemos censurar otras cosas no pero esto si siempre siempre dicho todo esto espero que reflexionemos y que podamos enseñar a nuestra juventud y a los adultos una historia verídica científica objetiva y esto se consigue aparte de ver vídeos y escuchar podcast que es maravilloso de gente consolidada en su especialidad es leer leer y leer dicho todo esto combatamos y hagamos una historia de verdad la verdad objetiva porque sabemos que la verdad absoluta no existe ¿de acuerdo? quiero decir que es una historia científica en la que podamos debatir sanamente y construir una historia y mediante las opiniones basadas en datos esa es la historia esa es la ciencia y lo demás son patochadas como esta dicho todo esto vale y que tengáis un gran día que es la ciencia y lo demás es la ciencia